Y pero no te dice que le tiene que pegar al coso, boludo Dios mío, boludo Conseguiste un juego de 7, guando Oh no, es la nave calamidad del rey Koopa No eres no, Schnauzer Schnauzer, estoy enojado con la vida Juego decente el Tetris 2 jamás Nunca dijo nadie, gracias por la raid Bienvenido a todo lo que viene con el Schnauzer Estoy enojado con la vida y no quiero jugar más a los chinos Así que me puse a jugar juegos de Famicom No, es cierto que este juego de mierda tiene la pausa en el Select Me re estafaron, boludo Me re estafaron en el romance de los tres chinos, boludo Este es el Power Ranger que no es Power Ranger Y como lo hizo, creo que Ángel, que es la misma que hizo Solbrain Es bastante parecido y además suena muy similar Ah, los chinos me tienen podrido, boludo Estaba peleando y de repente mi general decidió convertirse a... Pasarse a la libertad de avanza, boludo Me recago Otra vez ¿Qué tal? Salmon y Pizza Cats Está muy bueno Yo tengo ese Primero te estuvimos siguiendo ¿Eh? ¿A dónde? Argentina te necesita... No, yo soy... Me nacionalicé... Me autoproclamé... Uruguayo Lo siento A partir de ahora soy uruguayo A mí no es tan tóxico como el Pac-Lan Que los botones de dirección están invertidos Así como el IWB Ahora es más... Me autoproclamo de la República de la Antártida No me valo El ramo verso de bola Soy de la República de la Antártida, viejo Lo siento ¿Cómo era? Ah, para abajo A ver Chau Abrén Charg ¿En serio? ¿Te hace beneficios de la Ná Changing ll cabeza? Chau Chau Son I Cha me mato porque no me acordaba con cual se cubría continuo de empuja viejo me repetís el nombre Romero va a ganar viejo que dicen los BokuRomerRanger Romero me subió para que haga un vasco bui no puedo reinvocar el bot de sonido debe estar medio roto el tema de los bots este es como es que se llama el juego este Sentai Rangers Super ya me olvido vamos a ver Sentai Jetman Super Sentai Jetman algo así oh y otra vez el Mariano como esta Mariano todo bien no chinos de mierda boludo juego de mierda el romance de los tres reinos boludo todo te caga boludo tarda una eternidad todo esta ahí repodrido ese juego me parece que lo voy a volar a la mierda cuando tenga ganas de jugarlo lo pesaría jugaría un rato es una basura todo te caga todo tarda en eternidad es un somnífero no tengo más ganas ni de mirarlo no es el Borro Ranger que es como el plataforma que te queda en las vidas por peor que el Mega Mando Sentai Jetman creo que se llama Super Sentai Jetman Choujin Sentai Jetman así estoy re enojado boludo porque no quiero dejar la manía boludo pero el juego de mierda ese de los chinos es insufrible boludo es uno de los primeros Sentai pero no es tan mono es buenísimo pero me satura el juego boludo que es juego poronga boludo hay que pasar todo menos lo de estrategia es que boludo no es difícil boludo no es difícil pero es 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 choto boludo porque todo el tiempo te está cagando boludo los eventos random que tiene boludo todo el tiempo te caga el juego boludo dejalo para el último ¿cómo está Frank? Mighty Monfin poronga ¿qué hace Joaquín? es denso mira que con los otros dos que jugué de ese estilo no la pasé tan mal boludo este es eterno boludo el último tiene que ser puro placer no el último es el Mario 3 este el juego de los chinos es eterno boludo no termina más boludo y cuando querés jugar con alguno de los que necesitas jugar no podés boludo acazuchis cubert es divertido cubert es el mejor juego que fue en mi chau espejito man o sea que mi cáncer de Mega Cuber es la que va si estuviste jugando Xenocrisis Mega Cuber ¿se juega Mega Cuber? sale ese Mega Cuber vamos con el Bronner Xenocrisis después lo tengo que descargar ahí para ponerlo en el Everdrives el Aster el Aster lo conocía este este sabía que existía pero no sabía que estaba para hacer gente decidimos seguir el orden alfabético inverse empezamos por la X si solo hubiese hecho bien el canje espera la pu... este Watsy Watsy vos tenés que jugar para mí pasame el cáncer Watsy el cáncer el cáncer el cáncer pero vieja y pero vieja tanqueé todos los tiros siempre confié juego de pelea de Mega Cuber uy boludo casi la con ay corazoncito la concha a tu madre uno que me dejo razón por favor gracias igual creo que ya termina el nivel dale dale mirá que se viene el Chobby hasta el perro te enoja si no lo debía el Snoop se te robaba los puntos y se compraba mate cosido un buen mate cosido pero para eso salen unos matiense basta nada los robotos a gasuchis a gasuchis Es cabeza de cañón. Este juego cuando lo descubrí en su momento me encantó, bro. Bien. Vamos que venimos bien con el Black Condor. El Condor Negro. Viste los opening... En algún momento sé que era bien... A ver, lo que es Sentai siempre me interesó. De hecho, vi un par... Lo vimos con Popeitos y con Kaori para el podcast. Vimos... ¿Cómo era que se llamaba? Ay, ahora no me acuerdo. Pero vimos un... El tema es que hay tantas cosas y yo quiero saber más o menos cuáles son los Sentai copados. Porque sé que hay algunos que son medio moplo, pero bueno. Ven, mataste al monstruo. Y ese monstruo sale en el juego de Power Rangers The Movie. Es el mismo juego, creo que del segundo nivel. El mismo jefe del segundo nivel. ¿Están los que tienen poderes de trenes? Sí, es que yo sé que hay un montón, bro. Una vez no sé cómo, pero que hay una página de Super Sentai. Y vi el listado, o sea, salía el listado de todos los Power Rangers. Y además salía el listado de todos los grupos de Sentai. Y eran una bocha, chabón. Eran, pero una bocha. Los Japos, ¿no? Ya los americanos... O los occidentales ya eran una bocha. Imagínate los Japos, son muchísimos. Super Genta, ¿eh? Quita ese señor cochino. Me gustan los dos. Prefiero por una cuestión de nostalgia, porque yo tuve el Power Ranger The Movie. Prefiero el de Super Nintendo. Pero por cuestión de que yo lo tuve de chico. De hecho, todavía lo tengo el cartucho. Pero me gustan los dos. Y los de Sega no los jugué tanto. Como para decirte, oh, son buenísimos, son malísimos. Bueno, me veo jugado, pero... Ahí no más. Quita. Pero me gustan los pelosibroos, pues ya oughtistos. ¿Qué pasa qué? Eh, por favor. Me gustan los Bib هوtos, ¿no? Tefoto se�an losников. Tefoto se me gustan los entregas. Segura. Pero me gustan los etmek. No sé. Me gustan los seguidores. ¿Qué pasa escuchando el coordinator? Y bueno, el que yo no jugué es el primer de los Power Rangers de Super, ese no lo jugué. No sé si será igual al de Sega. Creo que el último niña era una locura de choto que era. La música de este juego encima es increíble. Son los mismos del Tokyo Sol Ring del Shadrachan. Está muy buena la música este juego. Y el Robocop 3, como la conocen la mayoría. Está bueno. Y el Sol Brain, boludo. Yo no, o sea, mucho tiempo después supe que era también una serie de Super Sentai. O antes Robocop 3. Claro, pero el Sol Brain en Cartucho de Family se llamaba Super Robocop Rescue 3. Una cosa así, media falopo. Era muy gracioso. Salía Robocop y después ponía el jueguito y nada que ve. Nada que ve. Oh, no, no, no. ¡Siempre me equivoco! ¡Va a ganar! ¡Qué basura, boludo! ¡Me ganó un... 5, 6, 7, 1 El Sword, pues, nunca jamás en la vida La cosa es que, si bien le tengo aprecio al Atari, nunca me gustaron mucho los juegos de Atari Nunca fui... Tengo buenos recuerdos cuando era pibito Era muy chiquito yo para cuando tuve la... Cuando mi viejo y mi tío tenían el Atari Recuerdo muy pocas cosas Algunos juegos recuerdo Pero, no, no sé, boludo Ya me pasa... Me pasa de... Por cierto, me pasa con los juegos de NES Así como el... El... Clu-Clu-Lan Y todas esas... Falopas de la primera época de la NES O... O de la primera época del Famicom Que no tienen final Ya me sacan de quiso ese tipo de juegos Me pasa lo mismo con los juegos de Atari, boludo El primero que me gustaba siempre jugar era el River Raid Ese juego me divertía muchísimo Nunca llegué muy lejos El primer bail que me comía en mi vida ¿Viste que pasaba mucho en los juegos de Family, boludo? Que te venía una etapa y te decían ¡Waah, boludo, qué buen juego! Y después era una poronga el juego ¿Con qué juego me pasó? A ver, de chico A ver, de chico ... ... ... ... ... Dos Eh, pero boludo Pero para de pegarme viejo Que basura Encima no sé si me puedo agachar o no Está difícil Ay, dale Con el start, boludo Eh, no Ah, sí, los 999 Siempre, boludo A mí me pasó con uno Déjame pensar Bueno, los peores eran los Mario Los Mario La primera excepción que tuve con los juegos Fue el Mario 16 Y yo lo veía raro Porque encima yo compraba la Club Nintendo Y decía Este juego me hace conocido Mario 16 Mario Sí, Mario 16 Que es el Joby Mac Yo decía, qué raro El Mario 16 Tengo uno, dos, tres Y de ahí pasa el 16 Claro Yo tenía ese Que era Después Revisando las Club Nintendo Que tenía Y las revistas que tenía De videojuegos Vi que era el Joby Mac, boludo Qué decepción Que me agarré En mi vida Con el Mario 16 Así que bueno Como viste Como la portada Del label Del cartucho de Family Estaba en chino Bueno, puede ser Pero como en París No salió No salió acá Puede ser Qué se yo Mario 16 Bueno, un poco Ya que hice un hack Llegaba a Argentina Y se clonó en Argentina En Argentina Sí Como no se iba a cloner acá Era Viste Y después Cuando Cuando Revisando las revistas Dije Que este es el Joby Mac O sea Tenía las mismas Y más Malísimo, boludo Qué decepción Que me agarré, boludo Me dio el caminito Sí Sí Tiene alguno De los juegos truchos Hasta la PS2 Bueno, era una época Donde no corría Tanta información No había internet No, claro Claramente No había internet No거�owa ¡Por qué! ¡Por qué! Todo capítulo No hay No, 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 no. ¿Uno me había la patita? ¿Cómo se coordinaban para eso, no? A mí me mató. ¿Sabes qué me gustaba? Cuando los Power Rangers estaban hablando y empezaban... ¡Sah! 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 ¡Pará! Y bueno, el 25 ya era más fácil la tecnología de ese 10 años. El 90% de los hacks de Mario. Sí, es verdad. La mirada para allá de PCO. ¡Catch! 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 Estimo que tenías que hacer un hardware para hacer un DOOM Es que existía ese hardware Después ingeniería inversa, editarlo, sacar sprites, meterlo uno en otro En Dinotrona se emparó y es un chiste sobre el monstruo y le dice, ¿ya terminaron? Ah, mirá que no Porquete lo que sí tardaba en la eternidad, la prueba y error pestón Incluso hay juegos que no, o sea que si bien son Los juegos bootleg, vos imaginate que los juegos bootleg son juegos hechos prácticamente casi de cero Es muy raro que sea un O los Sachen, ponele Los Sachen son juegos hechos desde cero Mortal Kombat 2 The Family Juego a ese No, el del Goro chiquito Ese es el Si es el mini Goro Hijo de puta Yo el que jugaba es el Street Fighter 4, me parece que es Fue el primer que me encaja el juego Que venía Pasta y Stalong Buenísimo, boludo Ese juego, si boludo Yo ese lo tenía Pasta estaba rotisima Eeeh ese conche también tenía un crimen y una conejita si había un monje y unas conejitas otra cosa increíble los butles claro ahora hay butles que salen a rolete el tema son los butles que salían antes si eso es lo que decía recién fuck it una teta espacial last area llegamos a la teta espacial a la teta xenomorph y y y y ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Saca su buchis No importa nada Vamos, dale que llegamos No seas así Venga Vamos A él creo que no le da el cartucho, necesita más memoria Nunca lo vi Me parece haberlo visto O capaz que me equivoco porque son esos Mario que están todos cambiados Pero me parece que sí Yo no le voy a poder ver nada No, me arruinó Me arruinó ¿Sabes jugar Titanic de la Famicom? No me acuerdo como ni gané a ese A largo nivel Ope 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 Venga Concha de tu madre Parate ahí Ope Que C'estás Ope 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 Pe Ope bien bien eso ¡Uhhhh! ¡Vamos! ¡Qué difícil es de ser! ¡Oh! ¡Qué Power Ranger-eo, vieja! ¡Mmm! ¡A ver si le ganamos este! ¡Vamos! ¡A ver si le ganamos este! ¡Vamos! ¡Se mete más en el juego! ¡Vamos Flander, el streamer no trabaja gratis! ¡JueGuardium, eh! ¡JueGuardium! De lo mejor que juegues Famicam. La parte de las peleas Esta media rara pero Después Gracias por Shetman Gracias por Shetman Gracias por Shetman Pero otra vez Ese Engrish Gotardiño de juego Tomoko Okamoto Dos bits Le faltaron 6 Shon Ryu Akochan Takakure Sama Susi Suzuki Takashuki Morishima Takashi Takeshima Y una chica Voy a elegir Tira 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 Un ratito Más Enjoy Tira Ban Tira . Basta Ok